Buenas tardes, la verdad es que esta tarde aquí me emociona especialmente porque hablar en mi tierra, en Cantabria, pues tiene una doble responsabilidad ante además este hospital que tanto significado tiene para las personas que estamos luchando con enfermedades crónicas incluso graves como es la de mi hijo que tiene fibrosis quística y gracias a este hospital y otros hospitales de España, el hospital de la Fe estuve otro día también, La Paz, pues estamos sacando adelante a niños, a jóvenes que cuando nacieron tenían una expectativa de vida bien corta y estamos logrando en este momento con nueva generación de medicamentos pues que haya otro futuro, otras expectativas. Y esto tiene mucho que ver con lo que los pacientes, en mi caso los padres, las madres, pues hemos luchado, ¿no? Pues acá adelante la vida de nuestros hijos y siempre en colaboración con vosotros, con ustedes, con las enfermeras, con los doctores y esto supone que el trabajo en equipo, el trabajo juntos da resultados. Y resultados en las personas, que es lo que en definitiva logramos, ¿verdad? Y a mí me emociona mucho lo que estamos consiguiendo en el caso de las enfermedades raras, de crónicas, que cumplimos 25 años en este momento de la creación de la Federación Española de Enfermedades Raras, a la que yo represento en la plataforma, pues también, ¿no? De dar a conocer las situaciones que se viven cuando no tenemos un diagnóstico, cuando no tenemos un tratamiento, cuando no tenemos futuro y, sin embargo, tenemos siempre la ayuda, el acompañamiento, la comprensión y la dedicación de profesionales extraordinarios. Y esto es por lo que estamos aquí, por lo que los pacientes nos estamos organizando en esta entidad que quiero presentarles, porque me parece que es muy importante el paso que estamos dando en España en la creación de la POP, de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que tiene mucho que ver con Cantabria también, porque dos de las entidades fundadoras, de las personas que estuvimos en la fundación hace ahora 10 años de esta gran organización, pues estamos aquí presentes. Entonces, está Toñi Jimón, que trabaja en la Federación de Cáncer de Mama y fue también fundadora de esta iniciativa, que no pretende otra cosa que unir a las entidades de pacientes para que tengamos una sola voz, para que tengamos una portavocía, para que trabajemos juntas las entidades que en este momento ya agrupamos a 36 federaciones de pacientes, que somos casi 1.800 asociaciones, que agrupamos a casi un millón de personas asociadas en ellas, incluso que tenemos una plantilla de profesionales, de trabajadores con nosotros de más de 12.000 personas. O sea que estamos hablando ya de una potente organización con una capacidad, yo creo que extraordinaria, histórica, nunca se había conseguido algo así en España de que los pacientes nos uniéramos. Muchos de vosotros, de ustedes, siempre nos pedían es que los pacientes tenéis que uniros. Bueno, pues esto ya se está produciendo y cumplimos ahora 10 años. ¿Qué hacemos en la plataforma? Pues lo primero para que nace la plataforma es para incidir políticamente, para mejorar las condiciones también de trabajo de los profesionales, para que ustedes tengan las mejores condiciones para podernos atender también mejor a nosotros y también para avanzar en los derechos de las personas con enfermedades crónicas. Lo que nos une en la plataforma es la cronicidad, ese concepto de cronicidad que no tenemos expectativa de cura de las enfermedades que nos afectan, pero tenemos que convivir con ellas y tenemos muchas veces toda una vida por delante para convivir con ellas y por eso lo mismo que se reconoció la discapacidad, por ejemplo, en España en el año 82, pues queremos que también exista una ley que proteja la cronicidad. A la persona que tiene una cronicidad pues porque muchas tienen que dejar de trabajar, muchas pues se pobrecen, muchas tienen problemas de relaciones. Bueno, pues todo esto tenemos que protegerlo, incluso la propia imagen. Desde luego la formación, formar a los pacientes para que podamos utilizar mejor el sistema, para que podamos colaborar mejor en todo lo que necesitan los profesionales, para que podamos manejar mejor las enfermedades en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana. Esto es fundamental. La investigación, que duda cabe que en nuestro país necesitamos apoyar a los profesionales que se dedican a la investigación muchísimo y que tengan ese apoyo los pacientes porque la esperanza, nuestra esperanza está en gran medida en que se avance en la investigación. Y para esto pues la plataforma está organizando muchas actividades de jornadas, de cursos, de actividades de conocer mejor cuál es la realidad de los pacientes en España. Este es el mapa de las organizaciones, de las 36 organizaciones de pacientes que estamos ya agrupadas y bueno, pues que prácticamente es todo el espectro de las enfermedades crónicas que tenemos. Aún faltan algunas como salud mental con la que estamos trabajando las grandes, pero yo creo que ya este mapa de entidades muestra que efectivamente hay esa capacidad de representación que pretendíamos en nuestro país. Y también estamos ya participando de forma activa a nivel de comunidades autónomas, a nivel del propio ministerio, a nivel de la agencia de medicamento, a nivel del Instituto de Salud Carlos III. Y bueno, pues eso es un poco el mapa de participaciones permanentes que ya la plataforma de pacientes pues se cuenta con nosotros. Hay un recorrido que tenemos que realizar, evidentemente, que lo tenemos representado, ¿no? En cómo la participación de los pacientes pues puede ser una participación de mera información, puede ser una participación de consulta que se hace a los pacientes, puede ser una participación de involucrarnos a los pacientes, ¿no? En los proyectos, en la toma de decisiones. Hay una participación de colaboración en la que se cuenta ya, se contaría con los pacientes antes de tomar decisiones y hay una fase de empoderamiento en la que incluso se puede decir, bueno, los pacientes son los que han tomado la decisión y luego la orientación al paciente la estamos consumando, ¿no? Todas las organizaciones que avanzan hacia la excelencia tienen en cuenta el resultado de su actividad en quien consume, quien recibe el servicio. En este caso nosotros somos receptores del servicio del sistema y la opinión del paciente es lógicamente importante para avanzar en la excelencia, pero también la implicación en la toma de decisiones de la persona que lo recibe es clave. Empoderar al paciente significaría llegar a esto, ¿no? Que incluso podamos decir, esto lo hacemos porque los pacientes lo han pedido y lo han decidido. Luego, el sistema está respondiendo a la demanda de las personas usuarias. Este es el grado de excelencia al que tenemos que llegar. Como todo esto es un recorrido, es por eso que nosotros hemos avanzado en lo que llamamos participación. Quiere decir que vamos a ponernos en marcha para ver qué itinerarios tenemos que ir siguiendo para implementar un sistema de gestión que nos permita llegar a esa implicación con los pacientes, al menos, ¿no? Al nivel intermedio y esto lo tenemos que hacer bien. Eso lo tenemos que hacer técnicamente. No se puede solamente decir que hay que hacerlo, sino cómo tenemos que hacerlo. Lo que tratamos es con esta herramienta que, bueno, pues se ha planteado a tres niveles, a nivel meso, digamos, a nivel de gestores de la política sanitaria, a nivel de ministerio, a nivel de comunidades autónomas, a nivel de agencias sanitarias y esto ya en el año 2022 implementamos un modelo macro que llamamos, ¿no? Para poner a disposición de las organizaciones y de las instituciones sanitarias un modelo que fomente la participación de los pacientes. Se trata de que tengamos un modelo consensuado, un modelo que podamos medir y podamos ver el grado de cumplimiento en ese itinerario que nos permita, por ejemplo, la mejora continua. Otro de los elementos claves en la excelencia tenemos permanentemente que mejorar, ¿verdad? O que nos permita intercambiar buenas prácticas, basarnos en lo que está saliendo bien en unos lugares para que podamos implementarlos en otros y siempre analizando en qué grado de implementación estamos en cada momento, ¿no? La herramienta nos tiene que permitir esto y cumplir con estos objetivos. Ya digo que lo implementamos hace dos años a nivel macro, a nivel de ministerio de comunidades autónomas y de agencias sanitarias, con un comité asesor representando a diferentes técnicos, a diferentes organismos a nivel técnico. Esto para nosotros es muy importante porque tenemos que hacer una validación de todo lo que vamos a hacer y esto, bueno, pues cuando lo hemos aplicado también a nivel meso, que es lo que este año en el mes de febrero ya hemos publicado, pues vamos ahora a nivel de los hospitales, a nivel de los servicios de salud y cómo podemos implementar este sistema para que dispongan ustedes en los hospitales, en los centros de salud, de una herramienta que permita ir midiendo cómo están participando los pacientes, qué nos falta por implementar y cómo se puede hacer esto. Bueno, pues tenemos la fortuna también que, bueno, pues Ronnie participó en este comité asesor, ¿verdad? Y yo creo que te tenemos que agradecer que siempre que te llamamos, ¿no? Pues contamos con tu participación y yo creo que es muy importante que efectivamente contemos con que los pacientes estamos planteando lo que percibimos, lo que necesitamos, pero que también contemos con los técnicos, con ustedes, con vosotros, ¿no? Para que nos asesoréis en los pasos que tenemos que dar. Bueno, pues todo esto ha sido una metodología pues tradicional de cualquier sistema, de que haya un grupo que va a ser el grupo motor, que luego todo esto se va a definir, qué parámetros vamos a trabajar y que hagamos un modelo y que ese modelo se teste, se pruebe para que se pueda validar y luego se pueda publicar, ¿no? Bueno, el modelo de excelencia que hemos llegado a conclusión que nos permitiría recoger la información es muy sencillo, en definitiva. En realidad vamos a trabajar sobre solamente 30 estándares que consideramos que son diferentes grados de cumplimiento y en cuatro áreas. Una es la articulación, cómo vamos a incorporar en las estrategias de los hospitales la participación de los pacientes. Tenemos un plan estratégico y en el plan estratégico está previsto que alguna parte esté dedicada a la participación de los pacientes. Por ejemplo, pregunta, ¿tienen ustedes esto en cuenta? Se está midiendo la participación de los pacientes en diferentes grados de, bueno, pues solamente a nivel de una consulta o generalmente los pacientes están participando de la vida del hospital en diferentes actividades del hospital, están trabajando en en el comité ético, en el comité ético, en el comité ético, por ejemplo, pues todo esto supondría diferentes grados de lo que sería la articulación de la participación en la que se supone que en su planificación el hospital tendría previsto la participación de los pacientes. Bueno, aquí ven un poco los estándares, los estándares que tenemos previstos para... Hay otra parte, digamos, que va en cuanto a los recursos. Bueno, se están dedicando recursos en el hospital para la participación de los pacientes. Por ejemplo, en la página web hay una parte dedicada a los pacientes para que la información que los pacientes les puede ser más necesaria la tengan accesible. Hay una persona dedicada al hospital a coordinar la participación. de los pacientes. Tenemos a una persona asignada para ello. Esa persona también tiene capacidad para coordinar acciones con sus compañeros de cara a que estén informados sus compañeros de lo que estamos avanzando en la participación de los pacientes o en qué medida pueden contar con los pacientes para cosas que puedan precisar. Por ejemplo, reclutar a pacientes para algún tipo de ensayo dentro del hospital, por ejemplo, para hacer algún tipo de consulta en un plan de mejora que tenemos que reducen del de vista de espera, de reducción de inasistencia a consultas, por ejemplo, de mejora de la adherencia a tratamiento, por ejemplo, de mejora de la formación, ¿no? Cuando tenemos que manejar una enfermedad con un nuevo fármaco, por ejemplo, todo este tipo de cosas, ¿no? En la que el profesional echa en falta la mejor participación del paciente. Bueno, pues que no sea que solamente sea un profesional quien conoce la participación del paciente, sino que ese profesional tenga los medios para con los demás compañeros, con las demás compañeras, pues poder articular esa participación y que todo esto esté organizado, que esté previsto, ¿verdad? Ponemos recursos para que los pacientes puedan participar. Otro ámbito es trabajar con objetivos, ¿no? Esto tenemos que medirlo. Y medirlo supone, ¿tiene consecuencias la participación de los pacientes o solamente es porque queda bien que los pacientes estén con nosotros? La participación de los pacientes está mejorando el funcionamiento de los servicios, estamos logrando avanzar en objetivos que nos hemos marcado, por ejemplo, reduciendo la lista de espera que todo nos preocupa tanto, por ejemplo, el que no se tenga que duplicar pruebas y de esta manera podamos tener más rápidamente el diagnóstico final o el paciente pueda aprovechar mejor su visita al hospital para que no repitamos idas y venidas. Este tipo de cosas que son también percepciones positivas para el paciente, pero mejoran el sistema, la eficiencia del sistema, ¿verdad? Esto es trabajar juntos en la mejora del sistema y esto tenemos que medirlo, ¿no? Por eso los diferentes grados de medición que el sistema nos permite es como, digamos, un itinerario de medición de resultados de que esto de trabajar los pacientes con nosotros puede tener resultados muy positivos. También la toma de conciencia de los pacientes, ¿no?, de las necesidades que tienen los profesionales para mejorar en la atención, es clave. Bueno, pues el sistema nos permitiría cómo estamos trabajando con objetivos que nos proponemos y cómo estamos logrando, ¿no?, esa mejora continua. Y luego los mecanismos, ¿no?, los mecanismos que utilizamos. ¿Podemos utilizar mecanismos puntuales? Bueno, pues necesitamos saber cuál es la percepción de los pacientes respecto del funcionamiento del hospital y hacemos una consulta. O necesitamos saber qué grado de satisfacción tenemos respecto de esta mejora que hemos introducido. Son consultas puntuales, pero también podemos tener organismos permanentes con los pacientes, ¿no? Los pacientes pueden participar, pues, en el comité de ética, pueden participar en el comité de dirección, pueden participar en diferentes comisiones que se crean y queremos escuchar también qué opinan los pacientes respecto de los problemas, los grandes retos que tiene el Sistema Nacional de Salud en este momento en el global, pero también que tiene nuestro hospital concretamente, ¿verdad? Muchos se repiten en el conjunto de hospitales, otros son más específicos, pero en todo caso establecer cómo articulamos esta participación de una forma puntual y una forma permanente es clave. Y en esos grados de participación, de implicación de los pacientes, pues tenemos todo un itinerario. El sistema que nos va a permitir con esto, pues, pues tener, digamos, un porcentaje respecto de 100 puntos que le damos a estos 30 ítems sobre los que vamos a preguntar, nos va a decir cómo estamos en cada una de las áreas. Y con ello, el ámbito de mejora que nos queda, ¿no? Esto es muy interesante porque también nos va a permitir con esto compararnos con otros hospitales y cómo otros hospitales están avanzando de forma significativa en una u otra área, o al contrario, que nos llamen, oye, ¿cómo estáis consiguiendo esta buena participación de los pacientes? Porque vemos que están viniendo muchos pacientes cuando les llamáis. Pues hemos hecho estas acciones y nos están resultando. La comparación con los mejores, el que llaman, ¿no? Pues esto es bueno siempre para un sistema de excelencia, y trabajar conjuntamente para intercambiar la información. Pero también a nosotros mismos nos sitúa en cuanto a dónde estamos en cada momento y la mejora que podemos ir introduciendo. Bueno, el sistema es sencillísimo de aplicar. Se entra en la plataforma de pacientes, participa, 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 acción. Y en poco tiempo se rellena, en unos 20 minutos, 25, se puede rellenar, ¿no? Y nos va a aportar inmediatamente un informe. Nos genera un informe que nos va a dar incluso recomendaciones. Porque el itinerario lo hemos ya definido de cuál es, digamos, el camino que podemos seguir y nos va a dar recomendaciones de los pasos siguientes que podamos dar, ¿no? Luego, es también una guía. No solamente una evaluación, sino es una guía para que nos sea más fácil seguir una andadura compartida con otros hospitales que están haciendo lo mismo. Y no es compararnos por compararnos. Es comparar para avanzar conjuntamente en la mejora en la que todos estamos, yo creo que especialmente interesados, ¿verdad? Que avancemos conjuntamente. Nuestra pretensión es que al menos 80, entre 80 y 100 hospitales, consigamos que estemos, sobre todo los principales, ¿no? Y estamos en uno de los hospitales de referencia. Yo diría que de excelencia en España, pues también tenemos que hacerlo en este hospital, ¿no? Y de esta manera que podamos tener los datos necesarios. A nivel micro, también estamos avanzando solamente unos minutos para que sepan que también nos preocupa cómo tratamos la cronicidad a nivel psicológico, ¿no? A nivel de motivación del paciente para poder participar. Y esto nos parece que es clave. Hablamos de nivel meso, a nivel macro, a nivel meso y también a nivel micro. Ese es un esquema de cómo estamos ya sacando datos de cómo percibe la persona, ¿no? Que la enfermedad está impactando en su vida. Y impacta en su vida ordinaria, en su trabajo, en su relación con los demás, en su vida cotidiana, a la hora de las actividades domésticas, a la hora de las actividades incluso de salir de casa, ¿no? Bueno, pues el impacto es evidentemente tremendo, pero queremos que esto también sea objetivo, ¿no? Y que la persona pueda acceder a un sistema que le permita rápidamente saber en qué situación está, cómo está impactando en su vida, en qué grado está impactando en su vida la enfermedad crónica. Entra también en nuestra página web, le llamamos el CROBI, Cronicidad y Bienestar, ¿no? Y de esta manera podemos tener una información que la persona recibe sobre parámetros a nivel psicológico y parámetros a nivel sociolaboral, ¿no? Y de esta manera tendríamos una información que al paciente personalizadamente le dice en qué grado está, pero también a los profesionales que podamos acceder y conocer cuál es el estado de ánimo, el estado vivencial, ¿no? De las personas que tienen enfermedades crónicas en nuestro país que nos permitan además investigar, ¿no? Fomentar investigación. Yo creo que esto es una iniciativa que está siendo muy interesante, está siendo muy positiva también para la persona, que se identifica rápidamente en un indicador, ¿no? Que es el indicador de bienestar psicosocial o el indicador de impacto que produce la enfermedad en ti. Y van porcentajes. Si estás por encima del 50% en bienestar psicosocial, pues quiere decir que estás manejando igual bien tu enfermedad o al contrario, ¿no? Y esto también te puede motivar para acudir a tu asociación, para buscar ayuda, para buscar otro tipo de alternativas. Bueno, pues rápidamente así, pero en la plataforma tienen en la página web las herramientas y desde luego nos tienen a nosotros. Estamos aquí, nos hemos organizado, venimos para proponer, venimos para trabajar, venimos para acompañarles, para estar con ustedes y para mejorar sus condiciones de trabajo, que nuestro futuro depende también de eso. Muchas gracias. 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 Gracias.